...delantero del Madrid. Y respecto al delantero, aquí se comentó... ...exclusiva. Se comentó lo de Falcao, Luis Suárez y Fernando Llorente. Falcao, Luis Suárez y Fernando Llorente. Se comentó aquí hace... Sí, sí, sí. Y evidentemente, el Real Madrid necesita un delantero... ...porque lo necesita para facilitar también... ...el juego de Benzema, porque necesita apoyo... ...y evidentemente el Real Madrid no se va a gastar... ...50 millones ni 40 en enero. Se lo gastará en verano. Correcto. Seguro. Entonces la opción de Falcao... ...se la van a guardar para verano. Vale. Y la opción que tiene... ...porque puede venir cedido, aunque haya jugado Champions... ...es Fernando Llorente. Llorente al Madrid. La opción... Diciembre. Diciembre. Aunque haya jugado Champions. Porque Benzema... ...parece que era Champions. Saca la sangre... ...y es... ...la Liga... ...le falta apoyo. Porque viene cedido. Correcto. Hay que dar cedido. Ahora bien. Puede haber un giro... ...de última hora... Bueno, bueno. Y que el señor Florentino diga... ...quiero pagar, pero lo dudo. Vale. Sí. Y ya. ¿Y ya?